Completamente líquido. A dos partículas. Si mucho de producto. Para llegar un parcial muy difícil a tres. Cierto. Más de dos partículas. No es práctico. Para un problema. Cierto. Entonces. Lo que nosotros tenemos. Es. Que la mayoría de los problemas. Que se pueden solucionar. A fuerza de lápiz y papel. Son problemas que tienen una sola partícula. Y de pronto. Algunos problemas se podrán solucionar. Si tienen dos partículas. Cuando el potencial es relativamente simple. Cierto. Entonces. Por ejemplo. Para el potencial de Coulomb. No podemos solucionar. El problema de dos partículas. Pero lo podemos aproximar. Si uno tuviera que darle un nombre a este curso. Diría que esto es mecánica cuántica. No relativista de una sola partícula. Más sin embargo. Hay varias cosas. Que nosotros vamos a explorar. Que están relacionadas. Con más de una partícula. Cierto. Y con mecánica cuántica relativista. Como los fenómenos de momento angular. Bueno. Muy bien. Y el spin como tal. O sea. El spin. Es una partícula que surge. Que surge fundamentalmente. Desde la óptica relativista. Desde la óptica no relativista. El spin. Digamos. Tiene inconvenientes. Especial. Cierto. O sea. Hay que introducirlo fenomenológicamente. Como nosotros lo llamamos. No se puede introducir. Desde la regra fundamental. Sino. Desde la regra fenomenológica. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a mirar el contenido programático del curso. Un segundo. Yo reviso. A ver cómo puedo hacer para. Verlos a ustedes acá. Miremos a ver. Yo creo que así estaría bien. Listo. Muy bien. Entonces. Aquí dice así. En el curso de mecánica cuántica 1. Estaremos abordando una variedad. De contextos en los que se desarrolla. Gran parte del pensamiento. De la física en los tiempos modernos. Cierto. Entonces. Por acá. Tenemos por ejemplo. Desde lo fenomenológico. Con Albert Einstein. Max Planck. Arthur Compton. Peter Diva. Esa es la primera parte del curso. Donde uno explora cómo surge el pensamiento cuántico. O sea. Por qué la gente comienza a pensar cuánticamente. Digo. Todos los pensamientos. Todos los desarrollos históricos de las ciencias. Tienen que ver con un pensamiento filosófico. Porque antes la gente pensaba de una forma. Y en algún momento comenzó a pensar de otra diferente. Cierto. Típicamente pasa algo. O sea. Hay algo que por ejemplo no funciona. Hay algún invento revolucionario. Cierto. Alguna situación. Hay una serie de situaciones que originaron. Que las personas comenzaron a pensar. Cuánticamente. Cierto. Entonces nosotros. Vamos a explorar esas situaciones. Como el origen del pensamiento. O de la filosofía cuántica. Cierto. Por ejemplo. Una muy conocida. Es por qué la gente comenzó a pensar termodinámicamente. Alguien se acuerda. Yo una vez expliqué eso en electrodinámica. ¿Por qué nosotros comenzamos a pensar termodinámicamente? Nosotros los seres humanos. ¿Qué pasó? Esa es bastante conocida. Antes de que sucediera una cosa. La gente no pensaba termodinámicamente. Después de eso. Todo el mundo comenzó a pensar termodinámicamente. Ya. El baño de María. La nevera. La estufa. El bogón de leña. Hubo una revolución termodinámica que fue causada por algo. Un evento. Que ahora ha sido. ¿Quién se acuerda? Daniel Santiago. ¿Por qué pensamos nosotros termodinámicamente? ¿Qué pasó en el mundo y comenzamos a pensar termodinámicamente? No recuerdo, profe. Se me ocurre quizás. Esto por el efecto fotoléctrico. Pero no. No, no sé. No, no. El efecto fotoléctrico es mucho después de eso. Ahorita probablemente los nuevos bebés que han nacido. Por ejemplo, mi sobrina. Mi sobrina pertenece a la generación de los pandemias. ¿Sí o no? Ya no son millenials, sino que son pandemias. Entonces, esa generación, muy probablemente, muchas personas de esa generación van a estudiar biología molecular, infectología, microbiología. ¿Por qué creen ustedes que van a tener, digamos, esa inclinación académica? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Imposible, pues. ¿Están dormidos o qué? No, señor. ¿Cómo, cómo? No, no, señor. ¿Qué cambió que antes, por ejemplo, la gente quería estudiar ingeniería? ¿Sí o no? Ingeniería, Derecho. Ahora van a querer estudiar infectología, microbiología. ¿Qué sucedió en el mundo que procuró esa inclinación? Me imagino que el avance de la tecnología y la ciencia, ¿no? No, no, realmente, porque eso es... Eso puede ser la llegada del COVID, ¿no? Eso es influencio. Exactamente. Muy bien, María Fernanda. El COVID. Siempre, por el estilo, cuando algo así sucede, digamos que cambia la inclinación científica que tiene el mundo. Muy similar sucedió, por ejemplo, con el hecho de la fiebre española. Cuando sucedió la fiebre española, que fue mucho peor que el COVID, muchísimo, pero por varios órdenes de magnitud. O sea, ahí no había tiempo de nada. A uno le daba fiebre española y sencillamente moría. ¿Sí o no? Entonces, no había posibilidad de vacuna, no había posibilidad de nada. ¿Cierto? Absolutamente nada. Entonces, la gente simplemente se despedía por si les daba fiebre española. Nos vemos en el más allá por si de pronto te da fiebre española de aquí a la esquina. ¿Cierto? Entonces, eso cambió mucho, digamos, el hábito científico que había en el mundo en esa época. Además de que eso ocurrió en una época muy particular para la historia, sobre todo para la historia de la mecánica cuántica, que fue cuando la mecánica cuántica comenzó a pegar duro. ¿Sí o no? Estamos hablando de 1918. Albert Einstein estaba a punto de recibir su premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Max Planck había recibido su premio Nobel en 1919, creo recordar, por la radiación de cuerpo negro. Ya los espectros atómicos estaban estudiando en la Universidad de Uppsala y en el Instituto Tecnológico de Copenhagen. Entonces, naturalmente había en un mundo de nuevas herramientas que permitieron el desarrollo acelerado de la farmacia. ¿Sí o no? El desarrollo acelerado de la farmacia tuvo mucho que ver con la fiebre española. Ahora, la farmacia que se va a desarrollar en los próximos años es, digamos, que relativamente diferente. No es una farmacia convencional. Ya la farmacia convencional, digamos, que no puede hacer mucho contra el tipo de afecciones que nosotros estamos, a los que nosotros estamos enfrentando en este momento y no me revimos solamente al COVID. O sea, hay unas vainas que son completamente virológicas y bacterianas, para las cuales nosotros sencillamente no estamos preparados. ¿Sí o no? Entonces, hay otro tipo de escenarios que van a surgir después del COVID, que son, por ejemplo, la terapia genética retroviral, ¿cierto? Estamos ya en la época de los genómicos, de los proteómicos. Estamos también en la época de la lipidómica, ¿cierto? En términos, estamos hablando de macromoléculas, de biomacromoléculas, de origen biológico, pues, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que van a cambiar. Y eso tiene que ver, es decir, está muy relacionado con una situación social que se ve proyectada en los intereses particulares que tiene uno como científico. A mí siempre me gustó la bioquímica. Y yo siempre dije una cosa, la bioquímica debe ser un curso que todo ser humano, independientemente de lo que estudie, debe de ver. Bueno, la bioquímica es muy importante para nosotros poder entendernos a nosotros mismos, entender el entorno que nos rodea, ¿cierto? Entender por qué tenemos que mantenernos alejados de la Coca-Cola, ¿cierto? De los jugos Heat, de la chocolatina Jet, etcétera, etcétera. Hasta que a uno no le pasa algo siniestro en la vida, uno no entiende que no puede tomar Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, yo culparía, por ejemplo, a no saber bioquímica, pero la verdad es que yo sé bioquímica desde mi pelado. Entonces, eso no es por eso. Simplemente fue por indisciplinado. Pero si la gente tuviera más conciencia con respecto a la bioquímica, digamos que, por ejemplo, los sistemas de salud gastarían mucho menos en los cuidados paliativos para los diabéticos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero con el COVID, digamos que el estudio de la bioquímica va a ser una prioridad en unos cinco o seis años. Todo el mundo va a estar chicaneando con que estudie bioquímica. Vamos a ver si me equivoco. En unos cinco, seis, siete años, la mayoría de las universidades públicas van a tener un programa bioquímico, solo bioquímica. Naturalmente, la situación social entonces se proyecta y la ciencia entonces, digamos, se comienza a reestructurar con base en esa situación social. Otra situación social en la que yo puedo pensar es cómo surgió el estudio de la electricidad. O sea, estudiar electricidad y magnetismo a finales del siglo XVIII era como ser astrólogo o no sé, o creer en los signos del Zodíaco, ¿cierto? Era algo completamente esotérico, bizajoso, ¿cierto? O sea, todas las palabras del mundo. ¿Qué cambió o algo que cambió la perspectiva que la sociedad tenía sobre la electricidad y el magnetismo? O sea, nunca se imaginaría que uno iba a tener equipos eléctricos en la casa, ¿cierto? Entonces, nunca se imaginarían que uno iba a tener, por ejemplo, una nevera con compresores operando eléctricamente. Hubo algo que cambió. Eso es como, por ejemplo, si uno ahorita se imaginara que en algún futuro va a haber una tablet que va a funcionar con la energía positiva que traen los vecinos, ¿cierto? O sea, eso es algo completamente incomprensible. Eso le sucedía a la electricidad en una determinada época. ¿Qué creen ustedes que cambió para que el mundo se hiciera más consciente de eso? ¿Qué cambió la conciencia eléctrica? O sea, el que ahorita en esta época estemos pensando más en la energía natural. No, porque nosotros la mayoría de las cosas que tenemos funcionan eléctricamente, ¿cierto? Entonces, puede ser, la energía simplemente es una forma abstracta de física que nos permite realizar un trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es la energía. Pero en esa época, digamos que el concepto de la energía era muy nuevo, Joan, o sea, recuerde que Joseph Louis Lagrange es de aproximadamente el año 1773, creo que él fue cuando publicó Energía en 1773, Hamilton y Jacobi, creo que son del principio de los 1800, Dalamberes de los tardíos 1700, o sea, que el concepto de energía apenas estaba, digamos, estructurantes en esa época. Pero peor todavía hablar de energía eléctrica. Pero hubo algo, mejor dicho, durante unos años pasó algo y años después todo el mundo hablaba de electricidad. Todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está conectado con Edison? No, no, para nada. Edison es de final de 1800 y además adicionó en un lampón, ¿cierto? Más fácil estaría conectado con Tesla, pues, pero tampoco. Entonces, esto es otra cosa de 1791. ¿Qué pasó en esa época, chicos? A ver, Andrés Felipe debe saber. Yo le enseñé eso apenas el semestre pasado. ¿Qué pasó? No estoy seguro. Supongo que tiene que ver con que empezaron a aparecer más dispositivos electrónicos como el telégrafo o cosas por el estilo. No recuerdo. Sí, pero para poder que pasara eso tenía que haber pasado algo socialmente antes. Eso es casi que una ley. ¿Sí o no? O sea, pasa, hay algo en la sociedad que digamoslo de esta forma que motiva un cambio de paradigma, de idea, de filosofía. ¿En qué época fue, perdón, profesor? Más o menos en 1790, como por esos años. Está conectado. Pues, no sé, no soy muy bueno en historia, pero estaba pensando en alguna revolución, ¿no? 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 No, la termodinámica sí se la debemos a una revolución. ¿A qué revolución? Antes estaba totalmente equivocado. ¿Industrial? Sí, yo estaba pensando en eso, pero no, se dice que no es para este caso. La electricidad y el magnetismo es muy anterior a la revolución industrial. La termodinámica, no. En ese tiempo todo el mundo comenzó a construir neveras, máquinas térmicas, máquinas de vapor, ¿cierto? Entonces, y Carnot, y Clausius, y Kelvin. Entonces dijeron, no, aquí está la cosa, vámonos por ahí. Era gente que trabajaba en mecánica, ¿cierto? Y entonces comenzó ya en termodinámica. Ese es el surgimiento de la termodinámica, la revolución industrial. Absolutamente todas las nuevas ramas del conocimiento hasta donde tengo yo entendido han salido de un cambio de pensamiento social. no existe ni tan solo una de la que yo tenga memoria, es de memoria de muchas que no. Todas. Fiebre española. COVID-19 producirá un cambio en el en el en la forma de hacer ciencia. Es más, inclusive la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos produjo cambios importantes en la forma como se percibía la ciencia. Comenzaron una carrera armamentística cuando la Unión Soviética se dio cuenta que no podía competir con Estados Unidos comenzó a pensar en cómo espiar los Estados Unidos para poder competir. Ese es el origen por ejemplo de lo que nosotros conocemos hoy como espionaje corporativo es en la guerra fría. Cierto. Entonces la revolución industrial también de ahí surge el pensamiento termodinámico la máquina térmica la eficiencia de Carnot la segunda ley de la termodinámica cierto el concepto moderno de temperatura lo que es la temperatura termodinámica o la escala termodinámica de temperatura y para la electricidad que fue algo que nosotros discutimos en electrodinámica clásica 2 para la electricidad digamos que fue lo siguiente habían dos científicos italianos Italia era el centro Italia fue el centro del renacimiento sobre todo Florencia cierto y por lo tanto en Italia se comenzaron a forjar situaciones bastante interesantes desde la perspectiva científica de allá es Lagrange cierto Lagrange muere en Francia pero Lagrange es italiano Galileo Galilei cierto y Copérnico pero hay unos dos que estaban investigando los fenómenos eléctricos que eran muy conocidos que eran Alexandro Volta y Luigi Galvani resulta que Alexandro Volta y Luigi Galvani estaban debatiendo sobre el origen de la electricidad y en ese contexto el origen de la electricidad Alexandro Volta pensaba que la electricidad se originaba en reacciones químicas que no digamos que no andaba muy despistado porque la electricidad se puede generar a partir de reacciones químicas por ejemplo en una pila más sin embargo Luigi Galvani creía que la energía eléctrica se originaba en los animales humanos animales etc cierto y en 1791 Galvani publica una obra que se titula De Viribus Electricitatis in Motomusculari cierto si nosotros buscamos acá De Viribus Electricitatis veanlo acá in in Motomusculari esta fue la obra de Luigi Galvani que básicamente básicamente resumía los experimentos que ustedes pueden ver acá que son experimentos con ancas de rana cierto básicamente Galvani le llamó la atención que cuando él tocaba con una espátula una rana la rana se movía entonces él decía eso tiene que ser porque la rana que la electricidad interactúa con el metal porque ya se sabía que el metal digamos conducía a carga se lo sabía hace muchos años y entonces él hipotetizó que la electricidad tiene un origen animal y le llamó Animal Electricity resulta que con otro científico italiano el señor Alexander Volta suscitó un fuerte debate y dieron el debate en la Royal Society de Londres cierto entonces se fueron para la Royal Society y en la Royal Society hubo un debate impresionante creo que en 1797 toda la gente vio ese debate periodistas escritores resulta que entre las personas que habían visto ese debate se encontraba un poeta que se llamaba Percy Bysshe Shelley cierto un escritor clásico inglés Lord Byron era del círculo de escritores de Percy Bysshe Shelley Mary Wollstonecraft era también otra escritora Mary Wollstonecraft y Percy Bysshe Shelley eran esposos cierto eso también digamos que agitó la arena literaria de Inglaterra cierto la literatura clásica inglesa y no solamente la gente comenzó a hablar de la electricidad 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 sino que también comenzó a escribir ciencia ficción sobre la electricidad cierto el libro más importante de ciencia ficción sobre la electricidad se llama a ver quien sabe 1818 de Mary Shelley Frankenstein no Frankenstein exactamente Frankenstein es un producto de esa agitación social que había con respecto a la electricidad y resulta que así en ese orden de ideas la electricidad en ese tiempo comienza a ser algo más que ciencia ficción Hans Christian Ulsted ya trabajaba digamos en eso es como cuando la gente ahora trabaja en teoría de cuerdas en cosmología que viajar en el futuro o viajar hacia atrás en el tiempo bueno entonces todas esas vainas que son raras hay cosas que no son físicas ahí por ejemplo viajar en el tiempo no es posible físicamente cierto eso tiene otro contexto desde la perspectiva física pero pero realmente era muy parecido si o no entonces y Hans Christian Ulsted digamos que seguía investigando y ya la electricidad digamos que estaba en boca de muchos en las calles fue el debate de Luigi Galvani y de Alexandro Volta el que le abrió la puerta a la electricidad en la sociedad si o no y por qué surgió el debate surgió porque Luigi Galvani y Alexandro Volta eran de origen químico llevaban tiempo trabajando en reacciones químicas que producían electricidad ya fuera desde la perspectiva inorgánica o desde la perspectiva biológica entonces esa situación particular le da origen a la electricidad y la gente comienza a pensar en electricidad ahora ¿qué situación particular le da origen a la mecánica cuántica? Esa es la pregunta del tinto ¿por qué la mecánica cuántica surge como forma de pensamiento alternativo en la comunidad de la física? a ver ¿qué sucedió? Nelson ¿qué sucedió para que las personas comenzaron a pensar cuánticamente el origen de la filosofía cuántica? Bueno Nelson parece que no está a ver Juan Diego usted vio eso el semestre pasado ¿por qué comenzaron vamos a pensar cuánticamente? ¿me escuchan? Sí hágane de lo que me acuerdo por un experimento de ¿de qué? de la radiación de cuerpo negro que alcanzamos a ver el semestre pasado digamos que está relacionado ¿cierto? está relacionado con la radiación de cuerpo negro hay más que eso la palabra la palabra que yo estoy buscando más específicamente son las inconsistencias de la teoría clásica de la mecánica con las observaciones experimentales hay unas inconsistencias hay unas inconsistencias muy importantes entre el experimento y la parte teórica sobre todo en situaciones relacionadas con la mecánica estadística que recuerden que ya había sido formulada por Ludwig Van Bosman ¿cierto? entonces esas inconsistencias obligaron a que naturalmente se se diera una una eh se 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 comenzara a pensar de manera diferente con respecto a la naturaleza microscópica de las cosas pero una serie de experimentos una serie de experimentos que fueron posibles gracias a la revolución industrial estamos hablando de experimentos de enfriamiento estamos hablando de la producción por ejemplo de sistemas ópticos ¿cierto? todas cosas que fueron posibles gracias a la masificación de la producción que vino de la revolución industrial la revolución industrial no es la responsable del pensamiento cuántico pero tiene mucho que ver ¿cierto? entonces además en ese tiempo socialmente ya había pasado una cosa eh se había fortalecido el movimiento obrero en mi opinión de la forma equivocada pero igual se había fortalecido y en el movimiento obrero digamos se había se estaba generando la idea de la crítica muy fuerte ¿cierto? no era fácil no era fácil criticar por ejemplo a personas como Isaac Newton ¿cierto? era complicado uno decir que Isaac Newton estaba equivocado con sus leyes de Newton una vaina jodidísima pues ¿cierto? entonces pero por el fortalecimiento del movimiento obrero y de la idea del pensamiento crítico ya la gente decía no es que nosotros igual nadie tiene la razón ¿cierto? tenemos que hasta que pruebe que la tiene resulta que esa posibilidad social que surgió socialmente de la crítica recaló en que muchos científicos naturalmente ya estaban colocando en tela de juicio teorías que llevaban establecidas por aproximadamente unos 250 años ¿cierto? entonces eso fue muy importante para el surgimiento de la mecánica cuántica desde la perspectiva desde la perspectiva de que habían unos experimentos que claramente no podían ser predecidos por la teoría disponible entonces naturalmente la teoría tenía que estar mal de hecho en 1898 en una reunión de la Real Academia de Ciencias Prusianas eran donde estaban la mayoría de los físicos del mundo y dijeron lo siguiente dijeron ya todo está inventado ¿cierto? ya la física no tiene absolutamente nada más que decir y Max Planck dijo hay una inconsistencia probada entre la teoría de Riley James y la radiación de cuerpo negro experimental fueron una serie de inconsistencias las que nos llevaron a comenzar a pensar en una alternativa a la mecánica clásica y fue Max Planck el primero que resolvió esa inconsistencia introduciendo lo que después conoceríamos como el postulado de Planck y la cuantización de la energía hubo otros dos escenarios importantes que también surgieron de la mecánica estadística para nosotros poder comprender cabalmente que necesitábamos una alternativa a la mecánica clásica que fueron el calor específico o la capacidad calorífica de un sólido y la capacidad calorífica de un gas diatómico las capacidades caloríficas de estos sistemas mostraban claramente que había un problema con el enfoque clásico para hacer mecánica estadística entonces resulta que lo que sucede es que se comienza a pensar en una alternativa que viene primero de Max Planck después estamos hablando de Albert Einstein el modelo de Einstein para el calor específico el modelo de Debye para el calor específico después viene el átomo de Bohr digamos que corrige esa inconsistencia a través del postulado de Planck pero todavía digamos que la imagen no está completa porque el átomo de Bohr a pesar de que fue antes de la mecánica cuántica el modelo más importante del átomo y más digamos acertado tenía cosas como por ejemplo la inhabilidad para poder predecir la ausencia de aumento angular en el estado fundamental del átomo ¿cierto? Entonces todas esas cosas digamos que contribuyen al hecho de que contribuyeron al hecho de que se era necesario e imperativo un cambio de pensamiento con respecto a la forma como se abordaban problemas en la física claramente había problemas que se podían abordar desde la perspectiva más clásica y es donde viene el nombre clásico ¿cierto? de los clásicos de Newton de Lagrange de Allanbert ¿cierto? entonces pero para ciertos casos que después fueron estudiados en un buen nivel de detalle entonces se comenzó a cambiar la perspectiva se comenzó a cambiar la filosofía que se tenía ¿cierto? la filosofía que se tenía para abordar si es un tipo de problemas y ahí es de donde surge el pensamiento cuántico en el pasado yo he tenido estudiantes que no le han digamos prestado la atención debida a este tema pero si uno considera digamos seriamente la física teórica y la mecánica cuántica como un posible escenario para uno desarrollarse profesionalmente esto es muy importante porque nosotros en la física siempre nos encontramos con inconsistencias y la física teórica básicamente lo que quiere hacer es que quiere nivelar el terreno inconsistencia con inconsistencia experimental con teoría ¿cierto? aquí hubo varios importantes en ese campo entonces desde lo fenomenológico Albert Einstein más Planck Arthur Compton y Peter Debye aquí se origina el pensamiento cuántico después se le dan diferentes interpretaciones que vienen de Erwin Schrodinger Werner Heisenberg Paul Dirac Paul Ehrenfest Niels Bohr y Max Born hasta lo formal quien formalizó la mecánica cuántica la formalizó Werner Heisenberg y Paul Dirac ¿cierto? muy bien y después llegamos al mundo maravilloso del spin el spin es una cosa completamente loca porque no tiene una contraparte clásica ¿cierto? y sus aplicaciones acá está Wolfgang Paul Langevin y Hans Kramers ¿cierto? de la interacción entre la materia y la radiación acá hablamos de Marie Curie y de Albert Einstein e inclusive del maravilloso mundo de los materiales y estamos hablando de William Bragg y de Leon Brillouin entonces realmente la mecánica cuántica cubre un espectro de cosas la mecánica cuántica es una teoría que nos permite a nosotros entender el mundo en su totalidad ¿cómo hacemos nosotros para entender el mundo? ¿cómo hago yo para entender el vecino? ¿cómo hago yo para entender el vaso de agua? la mecánica cuántica es una teoría que nos permite entender el mundo con ciertas restricciones ilimitantes pero en sí podemos entender el mundo de una manera relativamente digamos acertada es una buena aproximación al mundo por decirlo así aquí en la parte inferior podrán encontrar el contenido programático proyectado por el profesor tomando como referencia este curso es el curso de mecánica cuántica que yo vi durante mis estudios en Sueci y varios materiales para descarga y apoyo y el contenido programático aprobado por el demandamiento de física y geología de la universidad de Pamplona lo podrán encontrar aquí que yo dentro de mi autonomía como docente no lo voy a seguir listo entonces no lo he seguido en los semestres pasados no por lo menos desde la parte formal es un contenido programático muy viejito muy malito y entonces nosotros tenemos que estructurar mejor la materia de mecánica cuántica que eso es lo que hemos estado haciendo el profesor Edilson y yo bueno muy bien contenido programático este contenido programático va a cambiar levemente pero no mucho muy levemente entonces vamos a seguir con el origen del pensamiento cuántico o sea radiación de cuerpo negro efecto fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico no lo voy a enseñar cierto lo voy a mencionar como un efecto importante pero no lo voy a enseñar y en el semestre pasado no hice el experimento de la doble rendija pues este semestre tampoco cierto voy a seguir con el átomo de Ohr calor específico de un sólido y acá voy a meter el calor específico del gas diatómico listo entonces vamos a hablar del calor específico del gas diatómico y en esta parte introductoria vamos a hablar de por qué mecánica estadística qué es la mecánica estadística para qué nos sirve por qué es tan importante y por qué básicamente es la disciplina fundacional la piedra angular de la materia de la materia macroscópica listo entonces vamos a hablar de eso y vamos a terminar hablando del experimento de Stern-Gernach y acá vamos a motivar el formalismo de la mecánica cuántica la mecánica cuántica es una disciplina de la física que requiere una estructura formal todas las disciplinas de la física requieren una estructura formal cierto pero la mecánica cuántica como tal requiere una estructura muy formal para nosotros la formalidad de la mecánica clásica está relativamente clara cierto y las ecuaciones de Ohler-Lagrange la teoría de Hamilton-Giacobby el cálculo variacional esa es la formalidad esa es la formalidad cierto pero pero la formalidad de la mecánica cuántica se construye con base en un precepto mucho menos intuitivo que la mecánica clásica si o no la mecánica clásica es muy intuitiva que eso es lo normal por eso fue nosotros dimos primero con la mecánica clásica porque el ser humano utilizando su intuición entonces digamos que va averiguando algunas cosas ¿qué pasa por ejemplo cuando uno es un niño y toca la plancha por primera vez pues que se quema y no la vuelve a tocar si o no y comienza a experimentar el concepto de temperatura ¿qué pasa por ejemplo cuando usted costalea en la bicicleta se ve en la bicicleta y se ve en la jeta pues le pasó a mi cuñado en estos días en el estococío pedalo tenía jamu que se ponía en la bicicleta es que mi cuñado ya es muy grande mi cuñado tiene 40 años cierto entonces típicamente esas cosas las aprende uno con la experiencia y cuando uno se cae en la bicicleta la segunda la tercera nunca vuelve a caer la mecánica clásica no es otra cosa que la formalización de esa experiencia de movimiento de cinemática del ser humano cierto es la mecánica clásica ahora la mecánica cuántica surge desde una para una mucho menos intuitivo por eso la formalidad de la mecánica cuántica es un poquito extraña para uno la conmutación las álgebras de Clifford o sea como es que existen unos números que cuando usted intercambia los números de posición ponga un signo menos como es el anticonmutador eso es una álgebra de Clifford eso es algo completamente antiintuitivo en nuestra escala de experiencia humana cierto pero para nosotros poder hacer mecánica cuántica debemos de desarrollar un formalismo este es el enfoque de mecánica cuántica que nosotros utilizamos en la universidad de Pamplona nosotros primero desarrollamos la estructura formal de la mecánica cuántica y después adoptamos una representación ya sea una función de onda en espacio una función de onda en momentum lo que sea pero no comenzamos por la función de onda porque eso es básicamente seguir en las mismas la idea de la mecánica cuántica es como es un cambio filosófico de paradigma entonces nosotros mismos también forzar el cerebro a cambiar de forma de pensar con respecto a un fenómeno físico pero si usted comienza con la función de onda eso termina siendo con un curso de físico-matemática un curso de ondas que es algo que usted ya conoce la idea es que usted cambie la forma de pensar con respecto a los fenómenos y por eso es que acá nosotros tenemos el formalismo de la mecánica cuántica no la función de onda el formalismo entonces vemos espacio de vectores espacio de funciones representación de funciones y la transformada de Fourier por los requisitos yo voy a comenzar a eliminar algunos temas de acá y yo ya espero que ustedes esos temas los tengan visto necesito que hayan visto físico-matemática 1 y 2 mecánica clásica 1 y 2 electrodinámica clásica 1 y 2 ¿cierto? bueno muy bien entonces acá tenemos los kits base y las representaciones matriciales yo diría que acá comenzaría el curso mecánica cuántica acá comenzaría la estructura formal de la mecánica cuántica medidas y observables ¿qué se entiende por medida y observable mecánica cuántica? ¿qué tiene que ver con la relación de incertidumbre? ya sea que haya incertidumbre epistémica o aleatoria ¿cuál es la relación de la medida con el principio de incertidumbre? álgebra de spin de estados de spin y valores propios un ejemplo sistemas de dos estados ¿qué es si autovalores? cambio de base matriz densidad y sistema de dos estados esta matriz densidad a mí me gusta mejor el nombre de operador de estado pero como nosotros venimos de la mecánica clásica el operador de estado es algo así como una como una función densidad pero en forma matricial ¿cierto? muy bien ejemplos relación generalizada de incertidumbre aplicada a sistemas de spin espectros continuos acá es donde comienza función de onda espectros continuos posición momentum y traslaciones en el espacio después vemos representaciones continuas de la función de onda después vamos a ver un ejemplo un repaso sobre el corchete de Poisson o el bracket de Poisson mecánica clásica ¿cierto? relaciones de conmutación entre funciones de variables conjugadas ejemplo de representaciones continuas en la base de momentum ¿cierto? introducción a la teoría perturbativa independiente del tiempo esta vaina es fundamental ¿cierto? es súper importante para el físico y en el parcial prácticamente un punto del parcial es la teoría perturbativa ejemplo el efecto Stark y el efecto Siman ¿cómo el efecto Stark y el efecto Siman nos muestran los campos eléctricos y magnéticos cambiando el estado cuántico en el sistema físico esto antes yo lo daba como una conferencia ahora no sistemas abiertos sistemas cuánticos abiertos y formalismo este nombre lo voy a cambiar en el contenido programático por sistemas cuánticos disipativos y vamos a ver sistemas cuánticos disipativos lo que pasa es que no acá en esta unidad sino en la que viene después de esta unidad viene el primer parcial 20% el primer corte un parcial todos con cámara encendida con micrófono encendido y con la cámara puesta sobre la cámara puesta sobre la hoja de parcial cuando el profesor lo requiere bueno hasta acá hay alguna pregunta chicos ninguna buena próxima bueno pues ahora vamos a ver qué sucede cuando el estado de un sistema cuántico cambia con el tiempo eso es lo que nosotros conocemos como dinámica de sistemas cuánticos primero hay que definir qué significa que un estado cambia o sea la evolución temporal del estado cuántico después vamos a hablar sobre spin spin sin relatividad precesión de spin evolución temporal de las proyecciones de spin relación de incertidumbre energía tiempo esto lo voy a quitar eso ustedes lo pueden investigar pero entonces de eso no vamos a conversar vamos a ver las imágenes de la mecánica cuántica son formas de ver la mecánica cuántica son formas de ver un sistema descrito cuánticamente si o no hay tres imágenes o cuadros como le llaman muchas personas está el cuadro de Schoeninger de Heisenberg y de Dirac cierto después vamos a hablar de las ecuaciones de movimiento de Heisenberg que son ecuaciones sobre operadores no sobre el estado sino sobre operadores siempre es interesante relacionar lo clásico con lo cuántico y entonces para eso vemos el teorema de Heisenberg y acá ya comienza lo interesante oscilador armónico cuántico el método de los operadores de escalera es un método que es muy importante para nosotros poder entender o ir entendiendo a cabalidad lo que significa segunda cuantización listo estados de mínima incertidumbre son estados coherentes estados coherentes y luz puasuniana estado coherente comprimido relación de la completitud de completitud en la base de estados coherentes también hay estados coherentes para Spino hay estados coherentes para las componentes para la partícula en sus grados de libertad espaciales y también hay estados coherentes de Spino ejemplos el oscilador de Schwinger es un modelo de oscilación para entender el momento angular evolución temporal del oscilador armónico energía y cuantización del campo electromagnético función de onda y la ecuación de Schrodinger esta es la famosa y afamada ecuación de Schrodinger que puede no servir para mucho pero para alguna cosa servirá cierto repaso campo eléctrico en un razonador cúbico esto es simplemente esto es algo que se ve en electrodinámica 2 esto es para colocar en contexto que el concepto de cuantización de energía no es único de la mecánica cuántica entonces vamos a tener cuantización de energía en electrodinámica clásica también ejemplo partícula libre en tres dimensiones ejemplo partícula libre matriz densidad función de partición y longitud de onda de De Broglie la longitud de onda térmica a la que me refiero acá bueno muy bien relación de incertidumbre para la partícula libre ecuación de Schrodinger de los elaborar mónico y polonelumos de Hermit este es el trabajo que usted estaba haciendo en físico matemática Juan Diego Método alternativo para evaluar la dinámica de un sistema cuántico la integral de camino de Feynman este método el semestre pasado que fue la primera vez que lo intenté enseñar no lo puedo enseñar por el paro pero entonces vamos a ver cosas interesantes y vamos a considerar estos ejemplos que pueden ser preguntas de parcialidad integral de camino de Feynman para una partícula libre integral de camino de Feynman para el oscilador armónico y un efecto de cómputo es la solución numérica de la ecuación de Schrodinger que tampoco la pude dar el semestre pasado por cuestiones del paro listo bueno hasta acá en dinámica esta unidad de dinámica es relativamente larga son 24 horas entonces acá voy a colocar dinámica de sistemas cuánticos con disipación una dinámica muy interesante de estudiar porque es relativamente diferente a las otras dinámicas entonces hasta ahí preguntas chicos hasta aquí iría el segundo corte ¿Questions? Ninguna Dime No profe es que ninguna Ah ya bueno listo muy bien aquí tengo el link del grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan unir Únanse al grupo y me escriben el nombre apenas se unan me dicen tal persona Andrés Felipe no tiene que escribir bueno los que están en los que han visto materias conmigo o la electrodinámica clásica dos no tienen que escribir el nombre entonces porque ya los tengo guardados en el celular bueno muy bien tercer corte aplicación de la dinámica de sistemas cuánticos entonces vamos a ver en esta parte veremos la interacción del campo electromagnético con la materia invarianza de la ecuación de Schrodinger ante la calibración esto lo voy a quitar de acá lo que le va en la electrodinámica dos introducción a la teoría perturbativa dependiente del tiempo ejemplo de aproximación de onda rotante y el problema de Rabí esto es muy importante posiblemente les pregunten el parcial sobre eso ejemplo de resonancia magnética emisión espontánea teorema diabático hay que demostrarlo cierto evolución temporal no adiabática de un sistema de dos estados la fase de Berri recuerden que en mecánica cuántica la fase es inmaterial es decir usted no puede medir la fase no es observable pero la fase de Berri como es una fase especial se llama fases geométricas la fase de Berri si se puede medir 410 fase de Berri de un sistema de dos estados y última oscilador armónico en el límite adiabático muy bien el último capítulo es el capítulo con el que yo más he tenido dificultades por cuestiones de tiempo pero debido a la organización que le voy a dar al curso entonces vamos a tratar de alcanzar mecánica momento angular lo voy a cambiar el nombre a esta unidad y acá de aplicaciones de la dinámica también lo voy a cambiar el nombre esta parte de la aplicación de dinámica de sistemas cuánticos no sé si por ejemplo le no dinámica de sistemas cuánticos no aplicaciones de la dinámica de sistemas cuánticos sí entonces por ejemplo podríamos colocarle a esa unidad aproximaciones a la dinámica de un sistema cuántico por ejemplo porque esta es una aproximación a esta parte de momento angular le podemos colocar potenciales centrales y momento angular por ejemplo listo entonces vamos a dar la ecuación de Schrodinger con simetría esférica el átomo de hidrógeno y sus números cuánticos rotaciones y relaciones de conmutación de momento angular sistemas de spin y rotaciones finitas teoría de los grupos SO3 y rotaciones y rotaciones de Euler autovalores y autoestados del momento angular momento angular orbital y representación diferencial que es lo que nos falta acá que yo voy a introducir este semestre este es el capítulo eso es lo que más voy a completar lo que nos falta acá es lo siguiente voy a introducir todo un tema sobre simetrías en mecánica cuántica de todo tipo inclusive la simetría de intercambio suma de momento angular total conservación de momento angular total representaciones irreducibles el teorema de Wigner-Eckart coeficientes de Clebsch-Gordon y transiciones multipolares eso es lo que voy a hacer acá este va a ser un capítulo relativamente largo entonces vamos a mirar cómo nos vamos ahí hasta acá iría el tercer parcial 20% el tercer corte preguntas todo bien cómo todo claro ah bueno un segundo évidemment todo el segundo ono en cuanto subítulos muy bien bueno chicos vamos a hablar del horario de la materia los viernes a las 8 de la noche como es costumbre es la asesoría y en la asesoría si no hay preguntas entonces yo hago taller entonces es en ese momento donde hacemos los ejercicios durante la clase hacemos teoría y los viernes a las 8 entonces hacemos ejercicios que es el horario de asesoría que es de 8 a 10 entonces vamos a hacer ahí los ejercicios vamos a practicar lo que veamos el lunes y el jueves en ese horario ahora desde este desde el próximo lunes y ya les digo hasta cuando miremos el calendario desde el lunes 6 de septiembre hasta el lunes 18 8 de octubre tengo un problema con el horario del lunes entonces les pregunto una cosa no van a haber algunos lunes que tengo problema y otros que no todavía estoy por definir eso entonces les pregunto les pregunto una cosa estaría bien si unos cuantos lunes por ejemplo unos 4 o 5 de los lunes de este periodo podría ser por ejemplo 6, 13, 20 y 27 y el 18 esos 5 lunes por ejemplo yo estos el 4 y el 11 yo creo que los puedo cuadrar pero estos 4 lunes que vienen de ahora en adelante y el 18 ustedes tienen algún problema algún inconveniente con que la clase del lunes de las 10 de la mañana durante esos días la veamos el lunes a las 6 de la tarde alguien tiene algún problema no señor profe yo tengo una materia con la que se me cruza yo también profe bueno y que tal el martes a las 6 yo no tengo problema parece que todos podemos necesito la confirmación visual de todo mundo por favor le coloquen coloquen un simbolito así en el chat sostengan la confirmación visual necesito la confirmación visual de todos falta Andrés y Daniel y María Fernández una preguntita antes de que continúe la única tutoría son los viernes de 8 a 10 no hay otro espacio podemos organizarla primero organicemos esto lo de los martes eso es reemplazar la clase los lunes por esos 5 martes por favor chicos pueden sostener por favor la confirmación visual si no es mucha molestia falta 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 pinzón es que eso como que esa manito ese manito esa manito así como que dura tiempo es que después de unos segundos se cae es el problema cuando yo les diga ya todo el mundo ya 1, 2, 3 ya Juan Diego Juan Diego Juan Diego hermano no profe ¿y no es mejor tener la mano levantada? la mano no se cae creo si la mano no se cae pero digamos que eso puede ser muy sugestivo desde la perspectiva digamos jurídica ¿si no entiendes? profe ¿y si todos escriben en el chat que están de acuerdo? ok 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 entonces hagamos una cosa escriban en el chat estoy de acuerdo con el horario alternativo martes 6 pm durante coloquen durante las fechas las fechas de conflicto pongan así todos por favor ángel maría fernanda andrés felipe joan daniel nelson ¿quién faltó? john helvis ¿qué falta? john bueno muy bien muy bien esperen voy a darle un print screen a esto y entonces del print screen ya hacemos una ya podemos hacer ¿cómo es que se llama? un acuerdo para el horario entonces de los talleres listo con ustedes debido al arreglo que acabamos de hacer les voy a dar una posibilidad adicional y hacer algo un segundo yo soy mucho mucho leno pues es que asistencia esto es acuerdo a ver acuerdo bueno muy bien entonces acá voy a ver quién había antes de María Fernanda estaba Ángel David acá está Ángel David listo print screen y coloquemos acá es también un acuerdo muy bien listo ahora ahora sí los talleres los talleres debido digamos a esa gentileza y ustedes han tenido de colaborarme con el horario alternativo yo vean les explico chicos estoy dando mecánica cuántica en la Universidad de Antioquia cierto no se me cruza ninguna hora con Pam Flora pero se me cruza los lunes de 10 a 12 para mí el proyecto de estar dando mecánica cuántica en la Universidad de Antioquia es muy importante cierto porque en la Universidad de Antioquia si son 6 horas a la semana más 2 horas de taller o sea que tengo 8 horas por semana y esa es una forma en la que yo estoy probando el modelo de mecánica cuántica que me traje desde Suecia lo estoy probando en Colombia en la Universidad de Antioquia cierto entonces son 6 horas más 2 son 8 horas después en la Universidad de Pamplona nosotros podríamos argumentar que sería importante poder tener un curso de mecánica cuántica de 6 horas por semana más 2 horas de taller y que a los profesores se les paguen las horas de taller yo no tengo problema con que no me las paguen los que me conocen saben que no tengo problema con eso cierto pero típicamente un profesor va a querer que le paguen esas 2 horas si las va a preparar va a estar pendiente etcétera etcétera cierto entonces hay que tratar de lograr que el Comité Curricular de Física trate de impulsar esa reforma para que mecánica cuántica y mecánica estadística sean 2 materias de 6 horas a la semana con 2 horas de taller y ojalá Electrodinámica Clásica Físico Matemática y Mecánica Clásica también sean de 4 horas más 2 horas de taller cierto entonces ese sería un cambio muy positivo que podría mostrar a la Universidad de Pamplona entonces ahora nosotros este semestre ensayamos el siguiente modelo ensayamos el modelo de 4 horas más 2 horas de taller Joana a usted no le sirve el viernes a las 8 señor desde las 6 de la mañana hasta el mediodía full clases el viernes no pero a las 8 de la noche viejo de la noche ah usted hizo de 6 a 8 de la noche de 8 a 10 de la noche ah no no hay problema yo le entendí que era de 8 a 10 de la mañana no no entonces no hay problema bájenme las manos hacemos una votación acá bajen las manos bajen las manos y vamos a hacer una pequeña votación ustedes prefieren las horas de taller de 6 a 8 de la noche los viernes o prefieren las horas de taller de 8 a 10 de la noche los viernes entonces vamos a hacer la siguiente votación ahora los que estén de acuerdo con la hora de taller de 6 a 8 los viernes levanten la mano por favor profe si uno está de acuerdo con cualquiera de las dos que se hace sea independiente la hora levanta la mano las dos veces listo levanten las manos por favor perdón profe que te lo escuché bien de 6 a 8 de 6 a 8 de la noche de 6 a 8 solo Andrés Felipe y John Helves no no acordaron no profe tengo clase de 4 a 7 de la noche bajen todas las manos entonces que tal de 7 a 9 los que están de acuerdo con 7 a 9 dejen las manos arriba solo Andrés no puede Andrés a qué horas puede usted no o sea de poder puedo pero es que no sé en el otro ciclo que me van a poner pero en el otro ciclo de lo que yo le dije que estaba haciendo Ah ya todavía está con lo otro es hasta diciembre Ah ya pero no no pasa nada o sea yo 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 pongo grabar esa clase y eso está pero como mejor le queda a los compañeros pero lo podemos dejar por el momento a las 7 y potencialmente usted podría asistir correcto muy bien entonces voy a entonces acordamos el taller viernes de 7 de la noche a 9 de la noche para lo que ando hasta las 10 listo chicos porque nos retiramos en la rumba Juan Diego Juan Diego usted ha querido darle a rumbear de 7 a 9 la rumba empieza a las 10 de la noche ah bueno entonces una pregunta usted está quitando cuántica en la Universidad de Antioquia pero eso es correspondiente al programa de física de pregrado de pregrado sí allá estoy con clásica y con cuántica de posgrado solamente acá en la Universidad de Pamplona y digamos que por los laitos pues en la Universidad del Valle yo trabajo con estudiantes de posgrado o sea tengo estudiantes de trabajo de grado de la maestría en la Universidad del Valle pues a ver acuerdo mecánica cuántica uno en relación a horario de taller listo entonces prosigamos con la bibliografía para terminar bueno entonces acá cómo vamos a hacer debido digamos a que aquí hemos llegado a unos acuerdos interesantes pues yo creo que espero que ustedes no necesiten un parcial o será que ustedes necesitan parcial ustedes qué opinan puede ser un taller o necesitan parcial pues no sé si o sea si uno es una persona que no tiene disciplina que va a buscar en solucionarios etcétera etcétera pues mejor un parcial sí o no pero si ustedes son unas personas que van a trabajar los ejercicios que les voy a poner que son bastante difíciles crean a conciencia entonces ponemos un taller es que opinan yo diría que taller no se supone que para eso es el los refuerzos de los viernes no de los talleres pues eso es para parciales y para talleres eso es indiferente simplemente es para que ustedes aprendan a hacer ejercicio en mecánica sí esa es la idea entonces bueno y el resto qué opinan John Andrés Felipe María Fernanda Daniel Santiago Nelson Ángel David Oscar a ver yo opino que vamos viendo usted según su criterio nos dirá como hace habitualmente si es un taller o un parcial según como se le parece y los otros qué opinan ¿qué opinan? profe yo tengo la duda de cómo sería pues bien esa metodología usted conoce parciales porque tiene que haber presentado parciales alguna vez sí o no sí claro es que eso es lo que ando en duda cómo vendría siendo pues lo otro ya que la mayoría de materia siempre es el típico parcial un taller le doy un taller con entre 5 y 10 preguntas y usted me los entrega antes de que se acabe el corte profe ¿y ese taller hay que sustentarlo? no si tengo alguna duda los pongo a sustentar pero si no doy la nota dime profe qué pena me podría repetir lo que le estaba respondiendo Ángel que era para entregar ¿cuándo es que se cortó un poco el audio? o sea son son entre 5 y 10 preguntas por taller ¿cierto? ustedes simplemente hacen el taller lo entregan si yo tengo alguna duda o veo algo raro en el taller les pregunto y de pronto les pido que lo sustenten pero si no simplemente les doy la nota ¿pero con cuánto tiempo usted nos entregaría el respectivo taller para empezar a solucionarlo? pues lo típico se los entrego un día por la mañana y me lo entregan a la hora del almuerzo ok no mentiras por molestar hombre hay dos hermanas o tres usted habla con una serie que no 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 ¿le parece un buen tiempo así María Fernanda o muy poquito? sí profe ¿y qué opina? ¿parcial o taller? pues el taller profe bueno oiga Andrés Felipe ¿y usted qué? no 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 estoy en una posición para para opinar ¿cómo así que no? ¿por qué? porque no he trabajado bien en los talleres eso no importa cada semestre cada semestre es borrón y cuenta nueva ¿sí o no? se supone podemos comenzar desde cero y las cosas pueden ser mejores bueno entonces por el momento dejémoslo como talleres yo espero que ustedes en las sesiones de taller de los viernes yo les voy a hacer ejercicios que los van a a ustedes los van a posicionar para poder responder de manera adecuada los talleres que yo les voy a colocar ¿cierto? tienen que pensar tienen que elaborar ¿cierto? o sea no es el profesor puso un taller entonces el taller va a ser parecido no tienen que pensar tienen que aprender a formular el problema aprender a plantear la solución aprender a resolverlo pero pues digamos ahí vamos entonces para el 20 de cada corte un taller parcial entre 5 y 10 preguntas se los entrego dos semanas antes de que se cumpla el plazo y para el 15% del primer corte y para el 15% del segundo corte les voy a evaluar el trabajo que hagamos en los talleres del viernes ¿listo? entonces vamos a hacer un trabajo en los talleres del viernes les dejo un trabajito parecido al taller para que ustedes digamos vayan haciéndole seguimiento a su proceso formativo ¿cierto? y entonces ustedes hacen una bitácora y me entregan la bitácora a final del corte y con esa bitácora les califico el 15 el 15 y el 10% de cada corte ¿les parece? pero esa es una pregunta ¿cómo hace que bitácora? o sea un compendio donde tengan los ejercicios del taller los que hacemos en los talleres y los que yo les pongo a usted para que hagan en el taller ¿si me entiendo? si hacemos unos ejercicios en clase por ejemplo Sakurai 1.9 Sakurai 1.13 Sakurai 1.20 y les digo hagan ustedes Sakurai 1.21 o sea que para esa semana deben de consignar el 1.9 1.13 1.20 y 1.21 en la bitácora ¿listo? listo ¿en formato látex? en formato látex listo chicos ¿alguna objeción o de acuerdo? profe el día de mañana va a ser la hora de taller a las 8 bueno de 6 a de 7 a 9 perdón eso es de 1 mañana comenzamos profe ¿y desde que link entramos a la reunión de la asesoría? o podemos entrar desde el mismo el mismo link bueno chico entonces estamos de acuerdo con el 15 15 y 10 de cada corte o no por favor necesito confirmación visual o auditiva por lo menos sí señor sí profe sí profe sí profe sí profe sí señor claro sí profe está bien listo entonces ahora la bibliografía entonces por favor encendamos las cámaras les voy a mostrar los libros y vamos a tomar la asistencia por favor listo Juan Diego que esta cámara es tan rara viejo espere que 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 se descone todo de atrás Andrés Felipe una pregunta por mera curiosidad genética usted y su hermana son gemelos que va no los parecimos no no se vaya a dejar crecer el pelo y ponerse gafas mi hijo porque yo creo que te lleva una sorpresa oye no se que le pasó no se que le pasó al computador no que todos los hermanos del mundo se parecen en algo sobre sobre todo de niños yo era idéntico a mi hermana cuando era niño o más bien mi hermana idéntica a mí porque yo le llevo a ella unos 15 años me parece que me parece mucho más a su hermano como me parece que se parece más a su hermano ah usted vio la foto de estos días ah si si no pues yo cuando éramos pequeños cuando éramos pequeños y nos parecíamos mucho bueno muy bien entonces mientras los compañeros prenden la cámara para tomar la asistencia al libro guía del curso Sakurai sí o no ustedes ya lo conocen tengo un libro tengo un nuevo libro guía que no me ha llegado se llama Modern Approach to Quantum Mechanics de John Townsend es muy bueno fue discípulo de Sakurai es muy buen libro pero no me ha llegado porque no no lo venden por Amazon o sea tocó comprarlo con un intermediario y se lo mandan a mi tía en Estados Unidos ya me lo mandan a mí entonces este y el de Sakurai o sea Townsend y Sakurai son los libros guía del curso ya inmediatamente se los voy a mandar al grupo de WhatsApp listo vamos a ver quién se agregó al grupo de WhatsApp todos los archivos todos los archivos todos los archivos los compartirá por el grupo de WhatsApp o por Teams por el grupo de WhatsApp mejor segundo libro tercer libro guía mejor dicho se llama Advanced Quantum Mechanics de Frank Babel listo para la parte que tiene relatividad vamos a utilizar este libro se llama Relativistic Quantum Mechanics de Paul Strange listo muy bien para la parte de mecánica estadística cuántica cuando vayamos a mostrar la mecánica estadística con la cuántica vamos a utilizar esta belleza se llama Statistico Mechanics de Ryogoku problemas resueltos listo esto es una obra de arte chicos esto es lo más parecido que hay a la Mona Lisa pero en física es tremendamente bueno este libro yo diría que los problemas de la mecánica estadística convencionales este libro los tiene todos resueltos los convencionales los del libro cierto etcétera etcétera cierto que no son los que yo pongo en los parciales pero bueno entonces sobre todo si es mecánica estadística que es el área más cercana a mi trabajo de investigación digamos que ahí tengo yo otros otras cositas bueno entonces para la parte disipativa que es muy importante se las quiero enseñar quiero comenzar a hacer una línea de disipación cuántica en la Universidad de Pamplona está digamos relacionada con lo del semillero de investigación que yo dirijo vamos a trabajar estos dos libros este libro de acá se llama Quantum Disipative Systems de nada más y nada menos que Ulrich Weiss listo entonces vamos a trabajar con este libro y vamos a trabajar con el manual de ruido cuántico de Peter Soller este que se llama Quantum Noise de Gardiner y de Soller Soller es una autoridad en el tema un profesor de la Universidad Innsbruck y tiene este librito que es supremamente bien escrito profesor que pueden interrumpirlo que acepte a Juan Diego el ingreso que le acepte el ingreso a Juan Diego muchas gracias muy amable listo el libro de Griffiths como yo les he explicado a ustedes a mí no me gusta tiene una forma muy extraña creo que el señor de la Mazamorra quedó ahí grabado en clase entonces ojalá quien además no tenga derechos de autor en YouTube porque entonces no podemos ir el video entonces Griffiths a mí no me gusta particularmente la forma como escribe Griffiths a pesar de que Griffiths es una autoridad de la mecánica cuántica paradójicamente escribe un libro muy malo o sea yo nunca puedo entender por qué hizo eso todavía estoy sin entender la situación pero tiene Griffiths tiene un capítulo acá muy bueno que yo quiero que ustedes exploren es el mejor capítulo del teorema diabático que existe en cualquier libro de mecánica cuántica hasta donde yo tengo conocimiento digamos que naturalmente no estamos considerando el paper de Aaron O'Bomb y el paper de Michael Berry sacando los papers fundacionales del teorema diabático en mecánica cuántica el capítulo 10 del libro de Griffiths que dice The Adiabatic Approximation es el mejor capítulo que yo conozco para estudiar fase de Berry y para estudiar la aproximación adiabática en mecánica cuántica como les dije hasta donde yo tengo conocimiento puede haber algún otro libro por ahí de mecánica cuántica que lo tenga mejor yo no lo conozco ahora en materia condensada en libros de la materia condensada si hay digamos que otros ejemplares que tienen un muy buen tienen una muy buena exposición de la mecánica cuántica adiabática ¿cierto? por ejemplo los libros de topología el libro de Nakajara el libro de física desde la simetría ¿cierto? etcétera etcétera pero libros de mecánica cuántica creo yo que el mejor es el capítulo 10 del libro de Griffiths y por eso es que yo tengo este libro primero porque yo el resto del libro no lo leo ¿sí o no? porque es una es una informalidad de la mecánica cuántica y eso no le hace bien a un físico es un libro para ingenieros ¿cierto? de pronto un ingeniero que quiera medio saber de qué trata la mecánica cuántica que se le da este chisme pero no es un libro para físicos pero el teorema diabático acá está súper bien explicado y ¿cuál es el problema del capítulo? la formalidad pero como ustedes ya van a ver aprendido la formalidad conmigo en las primeras unidades del curso no creo que haya ningún problema entonces con el libro de Griffiths porque ustedes ya van a saber cada cosa qué significa desde la perspectiva formal bueno chicos entonces mañana nos vemos a las 7 en el horario de nos vemos a las 7 en el horario de taller y lo que vamos a hacer mañana a las 7 es que vamos a vamos a hacer un repasito corto hagamos un repaso de mecánica clásica listo entonces vamos a recordar qué son los brackets de Poisson y vamos a recordar la formulación hamiltoniana de la mecánica clásica después si alcanzamos a ver el lagrangiano y todo el cuento variacional entonces hacemos un repaso de lagrangiano listo pero por el momento no bueno entonces me falta el libro de Tauzen no me ha llegado y tampoco tengo el libro de mecánica cuántica avanzada de Sakurai que también me llegará porque tampoco se puede comprar por Amazon cierto por ahí encontré un man que lo vendía por 900 dólares o sea yo no sé si son ganas de joder o es que realmente hay alguien que le va a meter 900 dólares a un libro pues pero de resto no se vende por Amazon entonces también lo compré por esa página de libros en Estados Unidos y todavía está por llegar entonces ahí les recomiendo de mecánica cuántica avanzada de Sakurai les recomiendo el capítulo 1 y el 2 teoría clásica de campos e interacción con de la radiación con la materia bueno disculpen la demora chicos les agradezco la paciencia les agradezco por colaborarme con el horario alternativo para este mesesito les agradezco mucho y entonces nos vemos mañana bienvenidos al curso de mecánica cuántica espero que aprendan mucho espero que todos pasen no me vayan a cancelar el curso por favor antes de tiempo esperen hasta el final cierto si esta vaina asusta un poquito pero entonces acuántense hasta la última semana y cancelar entonces la última semana y quieren cancelar cierto pero entonces nunca nadie ha perdido mecánica cuántica conmigo por debajo de 2.9 pueden preguntar listo perfecto perdón la pregunta esto la bibliografía usted por casualidad tiene los archivos en pdf o para poderlos compartir si yo tengo algunos en pdf pero voy a buscar a ver cuáles tengo en pdf y cuáles no los que no tengan pdf los puede pedir a gustos se los encuentra Andrés Felipe si o no o Roger bueno ellos deben de tener todos los libros por ahí entonces pero yo creo que yo puedo encontrar la mayoría el sakura hay cierto y eso entonces yo se los voy a pasar y ya ustedes pueden comenzar a trabajar con eso entonces mañana en la sesión de mañana como todavía no hemos hecho nada entonces pues vamos a hacer ese repaso de dinámica hamiltoniana que es la dinámica les recomiendo para la dinámica de hamilton este libro que se llama Lagrangian en hamiltonian dynamics es muy bueno y naturalmente les recomiendo los libros de Walter Reiner de mecánica clásica cierto hay otros por ahí el Goldstein casi no me gusta cierto pero pues el Goldstein es un libro clásico me gusta más el libro de Mario y de Thornton porque es más expedito para calcular pero si a mí me toca definir libros para estudiar esto yo diría que el libro de Classical Mechanics de Grainer y el libro de Lagrangian en Hamiltonian Dynamics de Peter Mann mañana hablamos bien de la situación por el momento me voy a ir a mirar a ver qué más hay para hacer porque están pintando la casa y arreglando entonces nos vemos mañana chicos bienvenidos al curso de mecánica cuántica y la cosa que necesiten me comentan voy a tomar la asistencia ya gracias entonces listo a la una a las dos y a las tres como quedamos de bien en la foto listo chicos nos vemos estén bien chao hasta luego profe gracias por todo buen día listo buen día hasta luego profesor chao